La sexta edición del concurso Festival de Guitarras Edgardo Martín inició en Cienfuegos y sesionará hasta el próximo 21 de abril. Un evento que ha contribuido a impulsar el movimiento guitarrístico en el país y abrir un espacio para la confluencia de grandes artistas y profesores como también una plataforma competitiva para que estudiantes de este instrumento de toda la isla muestren su desarrollo artístico y sean evaluados por grandes profesionales. Conversamos con los impulsores de esta cita luego de la gala inaugural que contó con la presentación de Ariadna Cuellar, el dúo con cuerda y la orquesta de guitarras Ensemble. Nos impulsa ese deseo de contribuir de alguna manera desde lo que hacemos a esa escuela cubana de guitarra que no se debe perder por tantos maestros que han hecho antes que nosotros, porque se mantenga, porque tenga un prestigio, un nombre en el mundo entero y es la oportunidad, como bien dices, de que esos niños, esos estudiantes en formación vean de cerca, un poco más allá quizás de lo que están acostumbrados en el aula, en la clase y puedan ver ahí de primera mano a los más representativos en el instrumento, a los músicos de mayor renombre y puedan confluir, puedan compartir y bueno, yo creo que con ese motor impulsor cualquier cosa se puede superar más allá de todas las dificultades que podemos afrontar. Tuvimos muy buena aceptación y muy buena experiencia con el concurso online en la edición pasada y bueno, lo hicimos otra vez de esa manera en esta edición en la cual tuvimos la presencia de 10 escuelas de arte del país con 27 concursantes y representando 8 provincias de nuestro territorio. Se hizo a dos vueltas, igual que en las cinco ediciones pasadas y bueno, ya el viernes sabremos entonces quienes resultaron los alumnos premiados en esta edición. Esta edición está dedicada al maestro Jesús Ortega, Premio Nacional de Música y cuenta con invitados de La Habana como la Orquesta de Guitarras Pubertrás, dirigida por el maestro Alejandro Coira también intercambiará Juan Felipe Ávila y Ana María Moreno, ambos de Colombia además del trío Trobarroco de Villaclara y el dúo Laberinto de La Habana. Este concurso y festival ya creo que está teniendo una importancia muy muy grande para la guitarra y yo diría que un poco más que la guitarra, yo diría que para la cultura, para la música en Cuba, para la región central y occidental o centro occidental, no cabe la menor duda. La cantidad de muchachos que se están presentando, que se han ido presentando en estas seis ediciones y el nivel de esos estudiantes, por supuesto, señala de manera muy clara que la guitarra en Cuba todavía no, tiene una grandísima capacidad de desarrollo de talentos que sencillamente hay que, de esta justa manera, es una de las formas que tenemos para ayudar, para solventar, para apoyar. Clases magistrales, conferencias, intercambios y un amplio programa de presentaciones en diversos espacios de la ciudad sucederán hasta el viernes, que será la premiación y clausura de esta importante cita de las cuerdas cubanas. Yo ya me despido, prometo volver con este tema en próximos enlaces culturales. Desde Jawa TV, Voz e Imagen de la Cultura, Cienfueguera.